Me llama la atención en este carro que la Toyota presenta. Mire qué máquina. La Toyota presenta el FCBR en esta feria, a donde es un carro de agua. ¿Qué significa eso? Bueno, de hidrógeno, el H2. Usted toma el aire, toma el agua y crea el gas. Eso es una máquina portátil que se conecta, se le conecta la manguera, se le echa agua y ella crea, como si fuera una bomba, crea el gas, que es el hidrógeno, que se supone que dentro de 5 a 10 minutos, el carro automáticamente se llena el tanque. Este vehículo viene con de 2 a 4 tanques de hidrógenos y se supone que va a durar de 500 a 700 kilómetros. Una llenada del tanque. Y no es caro relativamente a muchísimos otros vehículos, porque es un vehículo de 38 mil dólares o euros. Hablando de Estados Unidos va a estar como en 38 mil dólares aproximadamente o menos. Lo único es que no sé si el gobierno tendrá algún tipo de incentivo para este tipo de vehículos, para no cobrar los impuestos, ya que es un vehículo que promueve el medio ambiente y que no es un vehículo que va a crear polución o va a dañar o contaminar el medio ambiente, porque es un vehículo de emisión cero de combustión dañina. Entonces, me llama la atención tener un vehículo de esto, porque usted sabe lo que usted no tenga que ir a la bomba de gasolina, que usted tenga su propia bomba en su casa, pero escuche lo bueno de este vehículo. Que si usted lo tiene lleno, el tanque, y en su casa se le va la luz, que eso es muy típico para los dominicanos, Usted puede proveerle electricidad. El cálculo está hecho basado en 10 kilowatts de una casa japonesa que consuma 10 kilowatts. El carro le puede dar electricidad hasta una semana. ¿Cómo? Sí, pero este carrito tiene grandes aspiraciones. Y escuche lo mejor del caso, estará disponible en el 2015, a donde Toyota ya se supone que tiene más de 10 mil unidades vendidas y no ha salido al mercado. Es decir que, yo me imagino, yo me imagino, como siempre aquí hay una situación que no se puede, porque no hay mecánico, porque no hay soporte para ese vehículo. Por ejemplo, la compañía que trabaja con Toyota aquí en el país, me imagino yo, que ya debe de estar enviando sus técnicos, aunque fue un gran fracaso, fue un gran fracaso haber traído acá, porque al público dominicano no le gustó el Toyota Prius, que es un carro híbrido que da 80 a 100 kilómetros por galón. Pero lo que pasaba con el vehículo era que el vehículo costaba 50 mil dólares. Entonces, que dominicano, como conocemos nosotros la idiosincrasia nuestra, que dominicano, que dominicano, pudiéndose montar en una Prado de 50 mil dólares, va a comprar un carrito chiquito Toyota Prius. Es decir, aunque se lo lleve quien lo trajo, va a querer andar en la Prado 100 veces. Entonces, tenemos que conocer un poquito también la cultura de que estamos aquí hablando. Entonces, por eso los Toyota Prius no fueron un éxito aquí en República Dominicana, pero es un vehículo bueno y es un vehículo que da un alto rendimiento en la combustión. Ahora, este todo lo contrario. Este vehículo no es híbrido. Es un vehículo totalmente eléctrico. Es un vehículo de hidrógeno que te permite andar en lenguaje llano con agua. Con agua y con sistema de navegación. Ustedes lo pueden ver. Eso es un vehículo sumamente, pero sumamente excelente. Hay que esperar que salga porque sería algo muy interesante. La Honda, en otro caso, voy a pasar a ese tema, pero ya eso se presentará en otro momento. La Honda sacó el último Accord, para que ustedes tengan la información, es triple, es híbrido, es eléctrico y es de gasolina. El último Honda Accord del 2014 tiene esas funciones. Tiene tres diferentes funciones y se supone que llega a 100 millas por galón. Da 100 millas por galón. Ese es el Honda Accord. Eso es otra cosa. Pero este Toyota se ve que promete bastante.